¡Huelo yo ahí! ¡Papá! ¡Ay, apenas llegué yo! ¡Déme la que tiene hambre, por favor! ¡A ver una aquí con Monchi! Me quiero sentar un poquito más. ¡Afuera! 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 Espérate, espérate. Esta es la primera vez que va a comer. Patricia, acércatela a la cara para tener a las dos en la toma. ¡Oh, sí! ¡Papá! Es una que a mí me dijeron que tú tenías. ¿Cómo hago? Espérate. ¿Cómo es? Déjamela. ¡Papá! ¿Por qué tú sacas esa lengua? ¿Por qué tú sacas esa lengua tan bonita que tú eres? ¡Papá! ¿Una abuelita? ¿Estás cómoda así o te quieres sentar un poquito más? No, me quiero sentar un poquito más. ¡Papá! ¡Mira ese cabellero! ¿No tienes el sombrerito para morárselo ahora? ¡Papá! El sombrerito sería bueno morárselo. ¡Papá! 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 ¿Cómo lo encontró, doctor? Muy bien. Ok, ok. Dani, aquí te está dando tu mamá pecho por primera vez. Dani, ahí tienes tu gorrito de patito. Vamos, Dani. Dani, aquí llegó tu tía Susy, que estaba de Farra. Mentira, estaba pescando. Tía Susy, dile algo a Dani. Hola, Dani. Dani, dile, tía Susy, ¿dónde estabas? ¡Mira, papá! Yo te estaba buscando! A ver, a ver... ¡Ah, mía, aquí está tu... tío... tío abuelo! Tu tío abuelo Tu tío abuelo así mismo Tu tío abuelo y tu abuelo